Escribir la fórmula del sulfato de cromo 3 que contiene iones cromo 3 y aniones sulfato. Entonces para resolver estos problemas debe tener en cuenta que este 2 negativo o número de carga menos 2 no viene del oxígeno sino que afecta a todo el condenado anión. Así que voy a resolver este ejercicio primero por la fórmula formal. Entonces la primera sustancia que vamos a tener aquí es el cromo y el cromo va a estar en su número de carga 3 positivo que interpretaremos como más 3. La sustancia 2 no va a ser ni el oxígeno ni el azufre es el anión sulfato completo SO4 y todo el anión sulfato tiene dos cargas negativas que vamos a interpretar como menos 2. Al resolver el valor absoluto obtenemos 2 sobre 3 por lo tanto el cromo va a tener subíndice 2 y todo el anión sulfato todo va a tener subíndice 3 lo cual nos permite describir la siguiente fórmula cromo subíndice 2 abro paréntesis subíndice 3 para lo que viene dentro que es el anión sulfato SO4 nuevamente se espera que en los siguientes problemas y ejercicios usted pueda realizar este proceso de cálculo de subíndices de manera más implícita pero esto sería el cálculo completo empleando directamente la forma real de la ley de la conservación de la carga que aunque este no es un compuesto binario si puede procesarse como un compuesto binario siempre y cuando usemos el anión como si fuera una partícula individual bien, eso fue todo por el momento en la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general si les gustó el video no olviden suscribirse darle like y especialmente compartirlo eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!